La última dictadura militar argentina cobró más de 30.000 víctimas entre los años 1976 y 1983. Es inédito para Iberoamérica que los responsables de dichas atrocidades, tanto militares como civiles, sean llevados a juicios en tribunales orales. Estos juicios, además de ser una política de Estado en lo que se refiere a los poderes ejecutivo y judicial de la Argentina a través de la Corte Suprema, han generado un archivo digital de las declaraciones, tanto de los imputados como de las víctimas, que quedarán para la posteridad. La primera causa de elevación a juicio, la causa Vargas-Aignace, en el 2010 se hizo ya la primera, se realizó la primera audiencia de megacausa en Tucumán hasta que se llega a la mega-mega-causa, por decirlo de alguna manera, que fue Arsenales, que era una composición de dos megacausas, Arsenales, Miguel de Azcuénaga por un lado, y Jefatura de Policía 2. Varias instituciones han colaborado para que la firmación de los juicios sea posible. En el año 2008 se comenzó con la transmisión a través de Canal 7 de Buenos Aires, luego Canal 10 de Tucumán, y a partir del Romero Nicholson hasta la fecha, tenemos la colaboración del Ente Cultural y de la Secretaría de Derecho Humano de la provincia de Tucumán, en base a que la Corte Suprema de Justicia, a través de una acordada, hizo un convenio con el Inca. El Inca, a su vez, hace un convenio con el Ente Cultural de Tucumán, y es quien nos provee todo el apoyo en relación al juicio y lo que queda documentado. Obviamente tiene un indudable valor histórico, en el sentido de que va a quedar para todas las generaciones que puedan ver lo que ha sucedido en una sala de audiencia de edad. Gracias.